¿Qué tal, videovidentes? Bueno, lo prometido es deuda. Acabo de venir de la venta de metales. Fui al primer lugar, me pesaron un kilo y medio. Yo había pesado dos kilos. Fui a un segundo lugar y pesaron un kilo ochocientos. Dije, bueno, no sé si mi balanza está mal, pero se asemejaba más a los dos kilos que había pesado yo. Así que, bueno, me pagaron por un kilo ochocientos como bronce. Aquí está el dinero. Son siete mil doscientos pesos, si mal no me equivoco. Pero aquí está, me dieron un recibito. Aquí está, ven que dice un kilo ochocientos, bronce. Siete mil doscientos pesos. En el día de la fecha, ocho del tres del veinticuatro. Bueno, espero, digamos, que quede claro. Bueno, si a alguien le interesa vender metales, ya acá tienen una dirección, ¿sí? En la calle Beiró. Esto es de voto, ¿sí? Ahí tienen un WhatsApp. Es en el lugar donde parece que no vienen todos los metales que compran. Bueno, realmente, a mí no me interesaba mucho, digamos, cuánto me iban a dar, sino quería saber, realmente. Bronce es uno de los metales que más paga, el que más paga es el cobre, ¿no? Bueno, compran bochas de heladeras, motores, ven que venden todo, ¿no? Hasta virutas compran. Lo que realmente me extraña es que, está bien, ustedes dirán, ¿qué te pasa? Siete mil doscientos pesos, con eso comes, pero por un kilo ochocientos, ¿sí? De metal. Siete mil doscientos pesos, ¿cuánto tienen que robar los que roban para tener, digamos, un mínimo de dinero? Pero, se supone que es para alimentarse, ¿no? Quiero creer. Tal vez sea para drogarse, pero bueno, eso, cosa de ellos. Pero, realmente, el dinero que se obtiene es bastante, bastante escaso, según mi manera de verlo. Así que, la verdad que, o sea, realmente no sé cuál es el gran negocio. Puede ser lugares que paguen más, ¿no? Obviamente. Pero yo le digo, un kilo ochocientos, siete mil doscientos pesos. Hoy día, es un par de kilos de arroz, y no mucho más, ¿eh? O un par de paquetes de fideos, y no mucho más. Así que, la verdad, no es como dicen que los metales se paga tanto. Y no me quiero imaginar las latitas de aluminio, lo que deben pagar, que también deben figurar, ¿no? Sí, aluminio, aluminio duro, latas. Realmente, creo que no se justifica. Así que, bueno, esto fue todo. Cumplí. Esta es la segunda parte del primer video. Un abrazo para todos, y nos estamos viendo en algún video que sea un poco más productivo que este. No me refiero a lo monetario, sino me refiero a que resulte interesante para ustedes. Abrazo.